¿Qué es la importación intangible? La AFIP presenta una declaración jurada mediante el sistema integral de monitoreo de pagos al exterior de servicios, en el cual el organismo verifica el grado de cumplimiento fiscal de los contribuyentes y lo relaciona con la capacidad económica financiera. Y en el cual la AFIP evalúa, ¿cierto? A través de esta herramienta, si el importador cuenta con todos los recursos económicos y financieros para afrontar la importación que está pretendiendo realizar. Y viene el tercer cepo, que tiene que ver con el cepo cambiario, es decir, la intervención del Banco Central que va a ver si está autorizado por parte de la AFIP para recién poder habilitar, ¿cierto? El acceso de los importadores al mercado único libre de cambio, al tipo de cambio oficial, para hacerse de los dólares de manera anticipada y poder remerser el exterior y cancelar la contratación de esos servicios o el pago de la propiedad intelectual. Para entenderlo mejor, con un ejemplo, y de un caso real y actual que tiene que ver con el arribo de la banda británica Coldplay a la Argentina. Ha trascendido por todos estos días, ¿cierto? Digamos, las dificultades que ha tenido la productora de EFE Entertainment, que es la que organiza y contrata esos servicios de esta banda, ¿no? Para acceder a los dólares, para poder pagarles. En realidad, lo que tenemos que entender es que es una operación de comercio exterior, tal como lo estoy planteando, una importación intangible. En este caso, una contratación de un servicio artístico. ¿Qué ocurre en realidad? El AFI detecta que, al hacer el cruce del cumplimiento fiscal con la capacidad económica financiera, detecta que no es suficiente la cantidad de recursos, la capacidad que tiene esta productora para autorizar la importación. ¿Estamos? Entonces, allí lo que puede hacer cualquier empresa, no solamente para los servicios, sino también para los bienes, es pedir un reproceso, presentar una nota digital solicitando un reproceso para modificar la capacidad de la empresa, demostrando, obviamente, con todos los elementos suficientes. Caso contrario, que el AFIP denigue nuevamente, queda una tercera opción, que es presentar una nota de disconformidad. Ahí sí, con todos los elementos probatorios, y para poder revertir la situación. ¿Qué ocurrió aquí? La empresa presentó la CIMPE, no fue autorizada por el AFIP, pero pudo pagarle. ¿Cómo pudo acceder a los dólares para pagarle a la banda? Por un circuito totalmente legal, que es el mercado financiero. Accedió a los dólares a través de operaciones de contado con liquidación, pero obviamente a un tipo de cambio del doble, que es lo que resulta el tipo de cambio oficial.